de regreso. Estuvimos disfrutando de Gauer Carrasco con el video tú y yo y ahorita pues ya lo tenemos en línea para hacerle unas cuantas preguntitas y y que el público disfrute aplauso. Buenos días, buenos días, amigo, ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto poder estar con todos ustedes en este maravilloso programa ahí en México. Oye, eres de Brasil, Brasil para el mundo. Exactamente, soy brasileño y también bueno, tengo sangre uruguaya y bueno, a muchos años voy a México para hacer este las divulgaciones de mis conciertos, mis trabajos, mis músicas, ¿No? Entonces, tengo un cariño muy grande por México y siempre voy, siempre voy, todos los años voy, infelizmente ese año no, por toda esta cosa que estamos pasando, ¿No? Por esta pandemia. Oye, platícanos un poquitito sobre, pues, tu trayectoria, sé que llevas 20 años de carrera como guitarrista, cantante y compositor y entonces, pues, ¿Cómo es que, cómo es que elaboras tus canciones y cómo elaboras también los videos? Pues, yo empecé muy joven, yo tenía más o menos 14 años, cuando empecé con la música, y poquito antes, 13, 14 años, entonces, a partir de ahí empecé a estudiar música, guitarra, canto, composición, y este, y después hice la carrera de música, y he viajado por muchos países del mundo, ¿No? Italia, Francia, España, Portugal, Grecia, Bulgaria, y también México. Y México es un país que siempre llevo en el corazón, porque la forma que me reciben tan linda y tan cariñosa, ¿No? Este año pasado, por ejemplo, estuvimos en el Auditorio Nacional, en el Lunario, haciendo un gran concierto, un gran show con una Big Band, y estuvimos toda la casa llena, se fue maravilloso este momento, y este video que vimos, tú y yo, hicimos acá en Brasil, un gran equipo de cineastas aquí de Brasil, y, bueno, el próximo video que vas a transmitir, que es Lua, que es Luna, en español, hicimos en México, en un pueblo mágico, de Real del Monte, de Estado de Hidalgo, entonces fue maravilloso también, con un gran cineasta mexicano, trabajó en París, 10 años, con grandes cineastas también, y tuve la suerte de tener ellos, ¿No? Como parte de todo este equipo maravilloso, ¿No? También sabemos que has participado en diferentes concursos internacionales, donde obtuviste el primer lugar en el quinto concurso internacional de interpretación allá en Uruguay. Para ti, ¿Qué significó este primer lugar? Pues para mí fue maravilloso, yo era muy joven, tenía como más o menos 19, 20 años, y a partir de ahí me abrieron muchas puertas, una de las puertas fue estar con ustedes en México, que varios músicos me empezaron a conocer, ¿No? Y hacer una gira muy bonita por muchos países, ¿No? Por muchos países, a partir de ese concurso fueron, fue un divisor de aguas, digamos así, ¿No? Fue muy bien, muy bonito. Y Uruguay es un país que llevo también el corazón, porque soy mitad de uruguayo. Ah, qué padre. Oye, y también en el 2012 hiciste tu disco, Pasión, con compositor, con composiciones tuya. Exactamente, exactamente. Este disco fue muy bonito, de todas las personas que escucharon, de la crítica, de todos los fans también, tuvimos un feedback muy bonito de todos, que me gusta tener esto, ¿No? Entonces ponemos en las redes sociales, en YouTube, en todos lados, y eso fue muy bonito, la participación de las personas comentando sobre el disco, que les encantó muchísimo, ¿No? Y entonces, este, sí, fue un gran regalo que tuve. Y sabemos también que te gusta un poco, pues, las canciones con jazz, con blues, o sea, lo clásico de la época de oro, de esa música. Sí, yo, yo tento pasear por muchos estilos, ¿No? Por muchos estilos. Y uno de ellos es, este, el jazz, que me encanta, la música romántica, que fusionó con otros estilos, como por ejemplo el bolero, ¿No? Me gusta muchísimo. Y entonces, este, uno de los grandes conciertos que tengo en mi memoria, fue el año pasado, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en Lunario, y ahí estuvimos con una gran big band, con 20 músicos tocando, fue maravilloso, sí, fue muy, muy bonito, con toda la casa llena, entonces, este, fue una experiencia maravillosa, y después estuvimos también en el Monumento de la Revolución de la Ciudad de México, ahí sí, cuando tuvimos un gran público de no sé cuántas mil personas, y fue también un gran momento, un gran momento, están en mis redes sociales, en quien quieren checar, estos conciertos están ahí, y realmente para mí fue un gran éxito, sí, muy contento de poder estar haciendo este trabajo con big band, con jazz, con boleros, con músicas mías, autorales también, ¿No? Y también me gusta pasear, obviamente, por por el pop, que, que me gusta también, me identifico mucho también, por las mis canciones que compongo, ¿No? Das un recorrido por diferentes géneros de la música. Estuviste el año pasado en el Festival de Jazz en México, ¿Cómo te recibió el público? No, hombre, fue muy bonito, fue muy bonito, la gente, sí, muy cálida, toda la organización también, le gustó muchísimo, este, me recibieron una forma tan cariñosa, ¿No? Tan así, amable, que voy a llevar para siempre, voy a llevar a mi memoria, porque fue algo que no esperaba tanto, ¿Sabes? Entonces, cuando hicimos el concierto y empezamos con Feeling Good, por ejemplo, con la canción Feeling Good, ya el público estaba así contaminado, con mucha energía, con mucha fuerza, ¿No? Desde el principio hasta el final, ¿No? Y de ahí, de ahí partieron otras propuestas para hacer otros conciertos en otros lugares, que fue muy interesante también, sí. Amigo, ahorita vamos a disfrutar de tu otro video, Lua, y seguimos después platicando, ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, querido, ahí vamos. Un abrazo, un abrazo, mi gente bonita. Aprovechalo, aprovechalo. Así es, video Lua, seguimos. Voy a tomar, yo voy a pedir a un ser, para que adoblés a un nuevo amor. Guau, hermano, muy bonita canción. Muchas gracias. Muy bonita canción. Oye, fíjate, estaba leyendo yo acá tu currículum y has hecho dúo con Nicho Hinojosa. ¿Qué significó para ti esta colaboración? No, es maravilloso. Nicho es un gran músico mexicano, ¿No? Ya muy conocido de México. Entonces, nada más, es un placer, es un gran músico. Y esta canción de él fue muy bonita. Luego vamos a estar disponibilizando en todas las plataformas sociales. Todavía, así como secretito, ¿No? Pero muy pronto vamos a estar dibujando este dueto que hice con él. Y, no, es fabuloso, increíble. Sí, muy, muy halagado de poder estar ahí con, tener hecho este dueto con él, ¿No? Es muy querido y un músico muy reconocido acá. En Mérida, cada vez que viene a hacer conciertos, es conciertos llenos. Y ojalá que cuando hagan ustedes ese dúo, pues puedan venir acá a Mérida cuando pase todo esto, ¿No? No, por favor, yo muy así, muy contento de poder estar ahí con ustedes, sí, por supuesto que sí. Ajá. Y la canción ya está lista, ¿Eh? La canción ya está lista. Ah, ya está lista. Ya, y vamos a hacer un videoclip a distancia, ¿No? Porque ahora no puede estar en México. Entonces, vamos a hacer un video. Él va a grabar en México y yo voy a grabar aquí en Brasil. En Brasil. Hermano, las redes sociales para que la gente pueda seguirte. Claro, es Gauer Carrasco, Gauer Carrasco en Facebook, en Instagram y Gauer Carrasco Oficial en YouTube. Ahí pueden encontrar todo mi trabajo, más videoclips, más músicas, conciertos, todo, todo, todo. Un mensajito para nosotros, para acá, para Mérida, para México. No, ojalá, por favor, un día pronto, que sea muy pronto, poder estar con ustedes en Mérida y en México, que es un país que lleva mi corazón. Tengo un cariño muy grande por todos ustedes. Siempre voy a México muchos años. Este año hicimos este gran concierto en la Ciudad de México y ahora quiero estar en Mérida con ustedes para poder llevar mi música, más arte, más alegría a las personas en este momento tan difícil que estamos pasando. Entonces, este, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Ahí está. Gracias a ti por tu música, por tu arte y seguimos más adelante poniendo música tuya acá en el programa. ¿Vale? Muchas gracias, querido. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias. Un abrazo, un abrazo fuertísimo. Así es, suerte. Mi gente bonita, nos vamos un corte y regresamos. Tenemos...